Armados con palas y picos, familiares de los desaparecidos por la erupción del volcán de fuego de Guatemala evaden los cordones de seguridad para llegar a la zona cero en la comunidad de San Miguel Los Lotes. La tragedia ha dejado hasta el sábado 110 víctimas mortales. Los vecinos que sobrevivieron lograron que una empresa constructora les prestara una máquina excavadora y con una colecta entre ellos reunieron dinero para el combustible. Las autoridades mantienen suspendidas las labores de búsqueda desde el miércoles ante la inestabilidad del terreno y la constante actividad del volcán. Argumentan que en esas condiciones ponen en peligro a cientos de socorristas, policías y soldados conscriptos que han trabajado desde el domingo. El volcán de fuego ha expulsado material piroclástico en los últimos días según el Instituto Estatal de Vulcanología de Guatemala. La tragedia dejó además 57 personas heridas y 12.407 evacuadas, de las cuales 4.175 permanecen en albergues, según el último balance divulgado por la Conred.